Sandra Bowen Sandra Bowen Parabólica Cruzi Y Sensor Vale, perfecto Hostia, no se verá parabólica What? Mira, aquí no se ve la parabólica Mira, aquí se ve Y aquí va desapareciendo Desapareciendo el instituto Desaparece, desaparece, desaparece Y ya está, ya no hay parabólica En plan, se ve el reflejo De la parabólica solo Aquí se ve un poquito y aquí No hay parabólica La parabólica es invisible La parabólica es invisible En fin ¿Qué tenemos por aquí? Vale, lo puedo Vamos a hacer la derecha Primero Aquí no está la luz Vamos a hacerla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale, ya tenemos luz. ¿Me ha hablado aquí? ¿Está en el pasillo? ¿O está en el pasillo? ¿O está muy cerca? ¿Está en el pasillo? ¿Está en el pasillo? Gracias por ver el video 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 Vale, y aquí estoy aquí Bueno, mira si hay escondite por aquí Vale, aquí no hay escondite Me ha quitado un poco Joder Really Pues nada, al baño a escondernos Bueno, no sé si llegaré ya tan lejos Coño No, no, ni un puto escondite Tío What the fuck Oh my god Vale, aquí enfrente Ojo Ojo, aquí sí que hay escondite Aquí sí que hay escondite Vale, pues de puta madre Justamente enfrente de las escaleras Aguillas Aguillas ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dame una señal? ¿Where are you? Me voy a pensar que este sigue aquí, ¿no? Sí, sigue aquí, sigue aquí Está muy calmado, tío ¿Tampoco hay spirit box, tío? ¿En serio? Claro, güey ya debería tocar ahora Pero no me toca la puerta Vale, pues nada, oye Pues vamos a seguir trayendo cosas Vamos a seguir trayendo cositas Tenemos el libro Y el MV5 La luz no nos la apaga Buena señora Espera, que me he pasado, tío Me he pasado de la salida Mira, ha tocado la puerta Pero no ha tocado esta puerta O sea Vale, hay huellas Vale, pues tenemos huellas Tenemos huellitis Ahora, o MF5 MF4 MF4, ¿eh? ¿Será escritura? ¿Será escritura? MF5 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 Vale Vale Jin lo descartamos de momento Porque no ha bajado la luz Bueno, o se que le ha apagado Se que le ha apagado la luz No, el cuadro No ha quitado el cuadro, que es diferente Vale ¿Qué puede haber güeyes aquí? Hostias ¡Yepa! Un coreo no puede ser porque tiene que dar Proyector, sí o sí Miradme que va a ser un Myling Hostia, que miedo da, tío Vuelta a cambiar A ver si nos da 6 de 2 Uh, toca mucho la puerta Nos va a atacar en cualquier momento Vale Me cago en el de puta Tengo que pegar la cordura por los suelos Un Mailing se lo escucha todo el rato un bailín se le escucha todo a ver qué puertas ha tocado ahora a ver qué puertas ha tocado ahora las huellas están por dentro las huellas Se lo escucha todo el rato. Odeja seis huevos. Odeja seis huevos. Odeja seis dedos. Bueno, es un cambiaformas, también podemos verlo en la caza. O acelera cuando me ve y luego de... lo de... de acelera. Vale, nos voy a ir por... a por incienso. Cinco dedos de momento. De momento, five fingers. No, 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 no. Vale, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí, la velocidad del... Bueno, yo creo que antes podemos hacerlo del sensor y el crucifijo. ¿No? Me llevo esto y el sensor. No me acordaba ya de la secundaria. Ah, se me da tiempo. No sé si funcionará ahí, pero... No sé si cogerá ahí todo. Bueno. Mientras tanto, vamos a por el incienso. No me cierres. Ahora tardan en atacar, ¿eh? Igual está haciendo efecto del crucifijo. Tiempo a que me pasen esto y esto. Creo que es el crucifico. lo he puesto perfecto. ahi lo podemos quitar ya, a ver si nos ataca ahora. ahi está muy cerca de la puerta, coño, no estaba cerca, se la he comido hasta aquí, se la he comido hasta aquí, se la he comido hasta afuera, se la he comido allí y se la he comido aquí. vale, pues ya está todo hecho entonces, ahi debería atacar en cualquier momento. fantasma? fanti? fantomimi? comido de forma? eh, what? serio? me he seguido atrás? creo que es un jean eh? ha desacelerado, si. voy a estar bien. los plomos no los ha bajado, no? ha venido todo por mi y luego se ha frenado, bueno ha vuelto a su velocidad normal. para bada 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 bada. adios instituto. no he hecho ninguna foto ni nada. misiones, pues es cierto que misiones hay diarias o Backe o Jin yo he puesto Jin por la carrera que se ha pegado hacia mi luego ha cambiado de velocidad otra vez efectivamente al señor Jin fotos cero fotos cero let's go losing time I'm fading fast I just wanna make it last try to let go of the past I close my eyes embrace the blast sleepless nights and headaches stack restlessness to hell and back what's my purpose what do I grab a slippery surface a heart attack and sometimes you just gotta I just wanna make it last I just wanna make it last I just wanna make it last